Putin nombrado por Dios y el general Armageddon planean el día del juicio final en una guerra sin reglas. Un nuevo y estimulante informe del Consejo de Seguridad que circula en el Kremlin hoy, en primer lugar señala que el presidente Putin firmó un decreto sobre la mejora de las medidas de seguridad para el puente de Crimea, así como para el puente de energía y el gasoducto que conecta la península con Rusia continental. Poco después el puente del estrecho de Kerch se reabrió al tráfico vial y ferroviario muy limitado, el ministerio de transporte anunció que el tráfico de trenes suburbanos a través del puente se restablecerá a las 7 pm del día domingo, mientras que el gran servicio express informó que 13 trenes ya cruzaron el puente y en lo que respecta al sabotaje de un camión bomba en el puente de Crimea ayer por la mañana, el comité de investigación ruso reveló que el vehículo era propiedad de un ciudadano ruso, identificado como Samir Yusubov, quien negó su participación alegando que ni siquiera está en Rusia en ese momento, y el camión fue utilizado por su tío, el primo de su padre, Makir Yusubov, quien supuestamente trabaja en el transporte de carga, el hombre también dijo que su tío tomó órdenes de transporte de un sitio web, sin proporcionar más detalles, luego el diario de negocio ruso RBK afirmó que el conductor podría no haber estado consciente de lo que transportaba el camión y supuestamente recibió una orden de transporte de fertilizante, informó, citando a una fuente de seguridad que agregó que supuestamente el conductor fue mantenido en la oscuridad, con la federación rusa ahora bajo un ataque de guerra total por parte de las potencias coloniales occidentales socialistas impias, este informe señala que su santidad el patriarca Kirill de Moscú y todas las rusias declaró al mundo cristiano que el reinado sobre Rusia del presidente Putin había sido ordenado por Dios y proclamó directamente a él, Dios te puso en el poder para que pudieras realizar un servicio de especial importancia y de gran responsabilidad para el destino del país y del pueblo confiado a tu ciudadado, es una proclamación sagrada que sigue al vicepresidente del consejo de seguridad Dimitri Medved, advirtiendo a las potencias coloniales socialistas occidentales sobre un ataque al puente de Crimea, si algo así sucede para todos ellos llegará instantáneamente el día del juicio, muy rápido y laborioso, será muy difícil de ocultar un día del juicio para las potencias coloniales occidentales socialistas impias, que comenzó a las pocas horas del acto de guerra contra el puente de Crimea, cuando el presidente Putin le dio el mando de guerra total al general del ejército ruso Sergei Surovikin, a quien sus colegas le dieron el apodo del general Armageddon, e inmediatamente después de que el general Armageddon asumiera el mando total de la guerra, la duma estatal de la asamblea federal de la federación rusa anunció oficialmente, el ataque terrorista contra el puente de Crimea ya no es solo un desafío, sino una declaración de guerra sin reglas. Tras una orden emitida por el general Armageddon, continuó este informe, el ministerio de defensa anunció hace unas horas que ese país ha desplegado unas 40 mil tropas y equipos en la frontera de la república popular Lugansk, luego reveló que la ofensiva de las tropas de ese país a lo largo del frente se han atascado, una revelación confirmada rápidamente por analistas militares independientes, después de lo cual el general Armageddon recibió información de funcionarios locales en la región de Saporosie, que revelaba, el régimen de Kiev ha acumulado una cantidad impensable de mercenarios en la línea de contacto, sabemos de representantes de más de 30 países, una revelación seguida por la izquierdista Washington Post, que informa que las fuerzas militares rusas han comenzado a reducir Saporosie a escombros, en lo que dicen que Selensky califica como un absoluto mal, un informe rápidamente al que se unió la compañía ferroviaria nacional alemana The Twitch Band, que revela que un acto de sabotaje había afectado su red de comunicaciones por radio, que paralizó el tráfico ferroviario en la parte norte de la nación y detuvo los trenes hacia y desde Dinamarca y los Países Bajos, inmediatamente después de lo cual varios miles de manifestantes se reunieron frente al Reichstag, un edificio histórico del gobierno en Berlín que alberga la parte inferior del parlamento alemán, para mostrar su desaprobación de las políticas del gobierno y pedir a las autoridades que levanten la sanción contra Rusia, todo lo cual hace que no sea de extrañar por qué los observadores políticos, periodistas y académicos de todo el mundo ahora advierte. El extraordinario ataque al puente de Crimea lleva la crisis de seguridad en ese país a un nuevo nivel peligroso y es probable que ambas partes amplíen los ataques contra la infraestructura civil que ahora es un juego limpio. Con pleno conocimiento de las implicaciones del día del juicio final contra las impias potencias coloniales socialistas occidentales que ahora están planeando el presidente Putin y el general Armageddon, este informe detalla, anoche antes de una manifestación de decenas de miles de sus seguidores, vio al presidente Donald Trump advirtiendo al pueblo estadounidense, debemos exigir la negociación inmediata de un fin pacífico de la guerra en ese país o terminaremos en la tercera guerra mundial y no quedará nada de nuestro planeta, Trump revela con mayor seriedad. Los demócratas están encarcelando a sus oponentes políticos, espiando a sus rivales políticos y silenciando la disidencia y utilizando toda la fuerza de las fuerzas del orden del gobierno, así como los medios de comunicación, los medios falsos para tratar de aplastar nuestro movimiento. Con toda libertad, el estadounidense amoroso necesita comprender que el momento de hacer frente a esta creciente tiranía es ahora mismo en esta elección. Marchando al unísono nazi con el régimen socialista de Biden, señala este informe, ha visto a ese país prohibir todos los partidos de oposición y encarcelar a todos los que se le oponen. Hoy ve a ese país preparándose para promulgar una nueva ley sobre el control total de los medios para finalmente acabar con la libertad de expresión. Es un país que entró en guerra con el hombre más rico de Estados Unidos, Elon Musk. Esta semana, cuando propuso un acuerdo de paz y dijo, no soy un fanático de la Tercera Guerra Mundial, inmediatamente de lo cual se informó. Los soldados de ese país dicen que los satélites de Elon Musk dejaron de funcionar durante algunas batallas con los rusos. Las interrupciones del sistema de comunicaciones Starlink ha llevado a una pérdida de comunicación catastrófica entre las tropas de ese país, mientras luchaban contra las fuerzas rusas. En el perspicaz tratado geopolítico, ¿cómo Occidente llevó la guerra a ese país? Comprender cómo las políticas de los Estados Unidos se evaluó. Incluso desde una perspectiva estadounidense, ciega todo el plan occidental. Fue un peligroso juego de farol, promulgado por razones que son difíciles de comprender. Ese país no es, por ningún tramo de la imaginación, un interés de seguridad vital de los Estados Unidos. De hecho, ese país apenas importa en absoluto. En contraste para Rusia, con su frontera compartida de 1.200 millas y su historia de tres territorios principales, rutas de invasiones desde Occidente, la más reciente de las cuales durante la Segunda Guerra Mundial, causó la muerte de aproximadamente el 13% de toda la población rusa. Ese país es el más vital de los intereses nacionales. Y es una evaluación fáctica digna de atención porque la entrevista del doctor Avelou con la periodista rusa de renombre mundial, Oksana Voiko, la observación fue más que escalofriante. Hace una década, cuando los historiadores revisaban los orígenes de la Primera Guerra Mundial, el término sonambulismo, se puso muy de moda, para describir cómo los factores divergentes y actores egoístas se enredaron para producir una de las mayores catástrofes en la historia de la humanidad. A medida que el mundo entra en otro periodo de conflicto global, ¿estamos todavía sonámbulos o estamos siendo conducidos deliberadamente a un abismo? Artículo publicado por Sor Chafal el 9 de octubre del 2022 Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias.